Tras las declaraciones del Mayor Saldaña y del Capitán Quiroga, uno de los fiscales asignado a esta investigación señaló que serán citadas como testigos aquellas personas mencionadas en esta audiencia. El Ministerio Público tiene que ser objetivo en la presente investigación. Ya vamos a citar a las personas que han sido mencionadas en calidad de testigo o si hay los suficientes elementos de convicción, se ampliaría la investigación contra el que tenga que ampliarse. El Ministerio Público no descarta citar a las personas que tengan que citarse y que hayan tenido alguna participación, ya sea en calidad de testigo o si no en calidad de ampliados en la presente investigación. ¿Y esta oportunidad quién es, doctora? ¿Quiénes mencionó el Capitán? Bueno, el informe de la pericia, hay desdoblamiento de imágenes, uno por uno, de acuerdo a las investigaciones que realice la policía, vamos a proceder y de acuerdo a lo que solicita la policía y de acuerdo a los informes que hayan, vamos a proceder a citar a las personas.